En la puerta de planta 2 somos trabajadores despedidos de Cresta Roja, buscando una solución a nuestro problema que ya lleva casi 5 años. Vamos a hacer una asamblea abierta en minutos para debatir los pasos a seguir. Le pedimos al gobierno actual que tome carta en el asunto porque viene mirando para otro costado. Acá en planta 2, lo que es Cresta Roja, la empresa Cresta Roja, hay una gran estafa que le hicieron no solo a los trabajadores sino también a los empresarios, que se les expropiaron la empresa y todo sigue como si nada. El actual operador que tiene Cresta Roja es primero en marca con su firma Granja Tres Arroyos.